O sea, bendiciones amigas, amigos Hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes Nada más y nada menos Que el horóscopo Aries 19 al 25 de junio de 2017 Presado por los cielos Certificado por esto es Imagínense ustedes Nada más y nada menos Que El nefasto 6 de oro Y reina de espada Por otra parte Quiero decirles que está Mercurio en casa 5 Luna en Géminis Y Luna en casa 4 A todos los que nos gusta saber Que información nos traen estos aspectos astrológicos Se los voy a contar Para todos los signos Del 19 al 25 de junio ¿Ok? Siempre las estrellas nos guían Amigos, amigas Cuando nos levantamos en la mañana El sol Al acostarnos en la noche La luna Y por supuesto Si un asteroide Pasa un poquito más cerca Lo debido a la tierra Bueno Imagínense ustedes Mercurio en casa 5 Levantarse una y otra vez Tus ojos brillarán Así que la comunicación de Mercurio en casa 5 Vienen por los ojos ¿Ok? Ojo con eso Luna en Géminis Se descubre todo tu potencial Y tu corazón brillará ¿Qué tal? Luna en casa 4 Poner las cosas en orden Será una visión que impondrás Con fuerza Ahora sí Aries Luz a ustedes que son luz Porque ustedes se merecen lo mejor Aries Se está hablando para ti Hay como serpientes en el hogar Discusiones, peleas Personas Intespestuosas Personas que son imprudentes Y tu como mujer dices Ay, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió esta? Se planificarán viajes a la piscina A la playa Buena posibilidad de leer un libro de cocina Especialmente para ti Dama de Aries ¿Ok? Las personas Mira Ya te hablo de los cielos ¿Ok? Aries Ahora Las cartas Las personas Vienen Que son habladoras Vienen representadas por el nefasto La posibilidad de ir a la piscina El 6 de oro Y tu como mujer Mírate aquí Vas a estar como una reina de espada Es decir Como una mujer de lectura Podrás leer por ejemplo Artículos de cocina Artículos de repostería Y como cocinar en líneas generales ¿Qué te parece? Bien bonito ¿Ora? Excelente tu horóscopo para ti Aries Del 19 al 25 de junio Se pudiera denominar lectura De cocina ¿Ok? Bien Amigas y amigos Este fue Sorosco Por el de Enrique Estoy por apoyarlos cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video